Este viernes 18 de octubre, el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 2024-2026 en el Salón Pegaso del Hotel Fortín Plaza. La mesa de honor fue presidida por el Dr. Efraín Miguel Meraz Muñoz, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC. El Dr. Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. El Dr. Román Lascano Fernández, coordinador del Foro de Constitucionalistas de México. El Dr. Óscar Javier Jarkín Rodríguez, socio fundador del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC. La maestra Elizabeth Lara Rodríguez, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Así como la doctora Adriana Ramos León, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del XIII Circuito en el Estado. El licenciado Víctor Aguilar Ávila, director general de Notarías y Archivo General de Notarías del Estado. La maestra Berenice Ramírez Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Y el maestro Mateo Martínez Martínez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. En este contexto, el Dr. Efraín Miguel Meras Muñoz, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, comentó la relevancia de dicho evento. Asimismo, dio un agradecimiento especial al Dr. Óscar Jarkín por ser un miembro esencial en la consolidación del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. Agradezco al Dr. Jarkín por sentar las bases para que se creara este colegio y determinar también los principios que rigen a esta organización, refirió. Bueno, esto es trascendental para nuestro colegio, dado que precisamente damos a conocer nuestro nuevo concepto directivo, el cual está integrado por la presidencia, la secretaria y nuestro tesorero y dos vocales. Sí, en este caso le quiero dar un especial agradecimiento al Dr. Jarkín, dado que precisamente ha sido pieza clave en este colegio, él setó las bases para que se creara este colegio y en este caso una de las partes fundamentales es los principios que en este caso se establecieron a través de él y respaldado por los demás integrantes del colegio. Por su parte, el Dr. Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, destacó la labor realizada por la Asociación de Abogados. En primer lugar ha sido muy importante poder venir nuevamente desde la Ciudad de México a este bello estado de Oaxaca a poder atestiguar y presenciar el cambio de la directiva del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y sobre todo poder atestiguar que es un grupo de doctores en Derecho jóvenes que está tomando la estafeta a nivel local, a nivel del estado de Oaxaca, poder seguir luchando porque siga prevaleciendo en nuestro país, en la actividad, el estado de derecho. Cabe mencionar que durante la ceremonia el Dr. Oscar Jarkín recibió un reconocimiento por el trabajo realizado como socio fundador del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.